Recuperan equipamientos de primera línea en las diferentes instancias de la asistencia médica. El impacto del bloqueo al sector de la salud les ha impuesto retos en cuanto a innovar para ofrecer soluciones inmediatas a las dificultades que cotidianamente viven las instituciones hospitalarias. Atendemos todas las instituciones de salud del municipio, que son varias, son ocho policlínicos, son tres clínicas especialidades, tiene todas las instalaciones de optometría montadas, atendemos todo lo que son laboratorios, equipos de manología, en sí, todas las tecnologías que hay en el municipio instalado. Y en tiempos récord, no en pocas ocasiones tienen que minimizar roturas o desperfectos técnicos ante emergencias médicas. Tenemos la recuperación de las nuevas lámparas salón del CEA, tenemos la instalación de 16 ventiladores que vienen de donación, que no traían los dispositivos de adaptarlos, nosotros hicimos una innovación tecnológica y adaptamos estos 16. Y la construcción de los mecheros para instalarlo en el área 4, en un nuevo servicio que vamos a montar ahí de esta metodología. Son tres de las principales innovaciones que hemos hecho. En estos días realizamos la parte de la instalación de una unidad odontológica aquí en el centro psicopedagógico de Cienfuegos, y como ustedes saben, la situación de los pacientes ahí estaban con dificultad para tratarlo con la parte odontológica, y bueno, terminamos la instalación de lo que era el sistema hidráulico de la misma unidad, y ya está funcionando para prestarle servicio a los que allí se encuentran. A 59 años de creada esta red en Cuba, el colectivo de La Perla del Sur mereció el reconocimiento por su contribución a la vitalidad de los servicios médicos. El Centro de Ingeniería Clínica y Electromedicina de Cienfuegos, en múltiples ocasiones, ha sido acreditado como referente nacional para el trabajo innovador, así como de racionalización, con aportes en las instituciones de la provincia y el país. Mayel Indersol, Notizur.